La Fuerza Armada, a través de la Sexta Brigada de Infantería, en su rol de salvaguardar la integridad física de los habitantes del departamento de Usulután, ha mantenido un monitoreo constante de las zonas de riesgo ante cualquier desastre ocasionado por las lluvias, para intervenir en ayuda de la población si la situación lo amerita. Sí, estuvimos muy pendientes toda la noche de ese fenómeno, tuvimos gente desplegada en esos sectores para darle seguimiento y no lamentar después, no reaccionar con la debida antelación. No creímos conveniente sacar gente para albergar gente, sacarla de sus viviendas, mientras no tuviéramos la certeza de que realmente era necesario. Según el comandante del destacamento militar, no fue necesaria la intervención de un gran número de trupa para el auxilio de la población en zonas inundadas, aunque sí hubo una presencia focalizada de los soldados. Hemos actuado activamente en coordinación con el Comité Departamental de Protección Civil, hemos activado el COE, el Comando de Operaciones de Emergencia, donde hemos tenido personal propio monitoreando el accionar de las lluvias, las repercusiones que esto ha traído. Y hemos estado haciendo reconocimientos permanentes, especialmente por el Bajo Lempa y el área de Puerto Parada, que es donde tenemos las mayores crisis cuando esto se pone un poco más difícil. Con una alta aceptación entre la población, la Fuerza Armada destaca en su rol de la seguridad, pero también de apoyo a la Comisión Departamental de Protección Civil, ya que la institución castrense es una de las principales en apoyo a la prevención de desastres. Informo para Noticieros Sucesos, David Cruz.